cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos al podcast de como vender punto info una jornada más hoy hablando como siempre de marketing en business to business marketing de empresa empresa profesional a profesional que es de lo que hablamos aquí en este mismo podcast ya sabes que lo puedes localizar en plan de foque punto com que te redirecciona al canal de youtube darle un like o también en todos los canales sabidos y por haber que ya me pierdo de cuántos hay cuantos a ver los silos y son cada vez más pero bueno spotify hay que radio ivox etcétera 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 de qué hablamos pues de marketing en business to business de cómo vender por esto el nombre de momento vamos a dejarlo así de esto yo siempre digo y me habéis oído decirlo mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing en esto de las ventas y siempre digo que que los canales no son todo y hoy hablaremos de algo que cada vez está cobrando más peso y de que realmente tiene cada vez implica más dificultad y además es necesario ultra necesario para poder llamar la atención y enamorar o persuadir a aquella persona que en esos escasos segundos o más tiempo por supuesto quiere leer algo para al final ser un cliente nuestro hablamos si de redacción o vamos a llamarlo copy y hablamos con un experto precisamente ya que esto es un podcast de marketing b2b con un experto en redacción en copy en contenidos de business to business patricio fernández patricio cómo estás hola muy buenas hola juanjo y hola a todos los oyentes se dice oyentes se dice espectadores como digamos que como nosotros vamos pertenecemos al o somos adictos a los abandijes oyentes estaría bien oyentas o oyentos tú sabrás que tú sabes más que yo de redacción pero bueno patricio fernández es una persona que lleva pues casi una década redactando para para copywriting para b2b tanto en blog en white papers libros blancos websites email marketing páginas de venta y evidentemente conoce los recovecos y conoce los hacks los tips y por supuesto el background que tiene que nos cuenta ahora para hacer una buena redacción un buen copy que como decía antes enamoré y acabe pues persuadiendo y diciendo las cosas claras y como tienen que contarse en esto de que una empresa cuente quién es que hace y qué es lo que soluciona patricio que es para ti cuéntanos primero tu background tu tu historia cuéntanos cómo cómo te metes en el mundo del copy porque y también en prodes copy todo está todo este tinglado de un nicho que a mí me encanta que es el b2b y en copy que además tiene bastante futuro una presentación juanjo bien el copy muy malo pero bueno es un poco pues hace una década no pero un poquito menos de una década empecé a escribir como redactor de contenidos por probar no porque siempre se me dio bien un poco bueno bueno me entretenía bastante escribir esto pues encontré en internet oportunidades o busque busqué ideas o maneras diferentes de buscarme la vida y empecé con esto de redactar a redactar en artículos para blogs por medio de estas típicas plataformas de que hacen intermediarios entre los clientes y los redactores no y así estuve durante varios años hasta que fui tirando del hilo del hilo y viendo esto es insuficiente vamos a ver qué más hay y desembocé en la especialización que es el copywriting que es otro tipo de redacción ya centrada en buscar conversiones en buscar pues que la gente reaccione al texto para más ventas para conseguir el lead o dar lead bueno buscar buscar maneras de provocar una acción en este en el contexto digital es el copy de respuesta directa y luego durante un tiempo me daba tenía una mosca detrás de la oreja de que lo que yo veía en internet y sobre todo las formaciones que se daban cojeaban un poco en el respecto de cómo se enfoca el mundo de las negocias el mundo de comercial y de marketing entre empresas no había como una serie de carencias no de que no acababa de encajar lo que se cuenta o que se dice con ese tipo de relación comercial al final pues se tiene llevado por ahí por curiosidad y porque me parece un nicho o un sector una industria muy interesante para trabajar y donde estoy ahora y me parece vamos me parece que es una buena decisión la verdad interesante como todo y la verdad como profesión muy 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 solvente pues te iba a preguntar un poco en qué es para ti el copywriting pero me lo has definido perfectamente en tú crees que en marketing de 2b y es precisamente su marketing poco poco espectáculo porque es un marketing de empresa empresa más orientado a la venta has hablado enseguida de la palabra venta convertir leads que para nosotros es es un poco el objetivo final después a largo plazo etcétera etcétera crees que el marketing de 2b todavía está abandonado en muchos aspectos como por ejemplo el copy o el en mi opinión sí porque veo webs de empresas y me adelanto donde solamente el sobre nosotros es más largo que un día que sin pan lo ha escrito el becario es brutal lo que es lo que te encuentras ahí lo importante arriba o abajo una mezcla mucho mucho texto poco sentido poco guión tú crees que el b2b es la hermana pobre del marketing dentro del b2c o el b2b yo diría que el b2b hasta hace poco era marketing industrial pues has gastado poco desde mi punto de vista yo no soy un gran experto en historia del marketing gramos me da impresión ha gastado poco trabajado o poco mimado y gran parte de la habilidad o de las herramientas de marketing o técnicas que sean utilizador han sido pues muy centradas en el contacto directo networking o algún tipo de fórmula parecida y el marketing online a base de folletos de libros blancos y poco más y creo que ahora se ven como dices se demuestra en el internet que las webs está claro que necesitan un buen meneo y ahora que estamos introducidos completamente en el mundo digital es es necesario fundamental para estas empresas patricio que es lo que más te llama la atención desde pro de esta b2b que es lo que más te llama la atención cuando navegas por ahí surfeas por ahí o te envían un pdf o te envían un contacto en linkedin y ves esos textos que es lo que ves que dices te chirría dices oye cada vez más estoy convencido de que la gente me necesita necesita gente profesionales como tú para cambiar un poco la manera de ver las cosas veo falta de mimo y mucha rigidez a la hora de expresarse en las empresas muchas muchos convencionalismos y creo que olvidan un poco que al final al otro lado hay una persona igual que tú que está también puede tener sentido de humor puede tener un buen día o mal día y que no necesariamente tiene que soportar materiales de contenidos o lecturas tediosas insoportables ya de por sí tienen y eso es lo que define al marketing b2b y a la redacción b2b que hay que leer muchos contenidos antes de decidirse y que menos que hacerlos agradables no digo no digo convertirlos en una fantasía pero sí que asumamos que el marketing tiene que ser más agradable hay piezas de donde marketing b2b extraordinariamente divertidas muy simpáticas que suele estar más relacionadas con el branding pero que yo creo que esto se puede incorporar perfectamente al resto del trabajo de las empresas actuales también creo que va a llamar en este sentido al tipo de público en que estamos hace poco sacó sacaron creo que no sé si era un estudio sobre un estudio sobre un nuevo cuerpo o un nuevo digamos segmento de segmento directivo que es el de los millennials y los y la siguiente generación que ya se está incorporando a las a los cuadros de manto de las empresas esa gente yo ya tenemos hábitos diferentes de consumo de y de y de uso de internet estamos ya metidos directamente lo digital y eso se va a ver reflejado en la manera de crear contenidos en la manera de decidir incluso en las en las compañías y sabe que tener en cuenta también como como elementos de en el marketing creo que que aplicaciones cuando un cliente te dice oye patricio arréglame lo que a muy que han que ámbito de aplicación donde entra un buen copy como en copywriting en una empresa y le dice en una empresa que venda empresas o profesionales y le dice oye ven aquí que te voy a hacer un traje de calidad por donde empiezas web por folio incluso mail incluso pies de email hay cualquier digamos pieza de texto en que ya esté ya conozcamos se aplica en el vídeo la cuestión es que el vídeo más que en el vídeo sí es hay quizá un punto muy equilibrado entre lo que es la creación de contenidos y lo que son los textos persuasivos en el mercado b2b necesita mucha cantidad de contenidos muchos contenidos en blog muchas proyectos muchos libros blancos casos de éxito documentación etcétera 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 porque la gente necesita muchos datos antes de decidirse a hacer una gran compra a no ser que estamos hablando entre entre pequeños profesionales un freelance que le compra una aplicación a otro o un servicio de asesoría o un curso pequeño eso ya se parece casi incluso al vídeo pero para el resto necesitan tomarse decisiones muy largas y eso explica pues desde los contenidos para los blogs artículos y infografías y ebooks hacer boletines por de email y campañas por email también en las webs por supuesto darles un buen remanito etcétera etcétera o sea se explica en todas las partes y aparte también algunas piezas que no son comunes en el mercado en el maquete m2b en m2c perdón como son obviamente los libros blancos porque el consumidor final difícilmente va a necesitar un libro blanco o un manual de empleo de una maquinaria y eso hay que crearlo es un campo muy amplio de actividades que se pueden realizar desde el punto de vista de la realidad patricio lo bueno si breve dos veces bueno o sea vamos a vamos a estar reduciendo cada vez más para llamar la atención de de esa pantalla de ese consumidor no no porque la longitud la brevedad o lo contrario dependerá de la necesidad del lector si tú tienes al final un público que necesita una gran cantidad de información va a leerse una gran cantidad de información si estás ante una persona que tiene ya una decisión tomada o es muy consciente de lo que le estás ofreciendo pues a un juez solamente necesita un pequeño impulso y por lo tanto un texto pequeño en la relación de lo que el tamaño del texto con el consumo o con la con el interés yo creo que en el b2b no se da por hecho de que se va a crearse una gran cantidad de contenidos eso no quiere decir por ejemplo que en una en un blog hay artículos gigantescos por defecto ni mucho menos pero si a lo mejor tiene que haber muchos porque todo el largo recorrido que tiene que leer el decisor en este caso de la compra pues a lo mejor sí que tiene que tener una cantidad de anjos son pequeñas piezas pero son abundantes o pensando en una lectura a muy largo plazo con mucha cantidad una lectura semanal durante meses o incluso años no es una cuestión de tamaño en este caso yo veo a veces el trabajo de una buena redacción y en mi opinión ya sabe bueno ya has visto las típicas estadísticas de hubspot que dicen que si un asunto de un email ponía una cosa el mismo email cambiando un poquito el asunto tenía un índice de apertura de un 70% más o estas barbaridades que me las creo porque yo lo he vivido cuánto tenéis los copies o los buenos copywriters como tú cuánto tenéis de de persuasores o sea hipnotizadores se puede persuadir a una persona que con una buena redacción de y otra pregunta a la par si tenemos el la parte de arriba del del cuando tú estructuras una redacción un buen copy estás pensando si este tráfico es frío o es alguien que ya está cerquita de la venta son dos preguntas en una pero me vienen al caso porque las tengo en mente las dos sí perfectamente hay que tener en cuenta es que es fundamental tener en cuenta el calor de el tráfico la temperatura del tráfico es lo que te digo a menor temperatura más dedicación más explicaciones a tener que darle a mayor temperatura más vas a tener que implicarte en menos vas a tener que implicarte en pues eso en el contenido en dar en la información y si los copies los copywriters necesitamos es fundamental estar pensando siempre en el factor persuasivo en el caso del b2b la mayoría de los casos quitando lo que digo los tratos entre pequeños profesionales la mayoría de los casos es no es tanto pensando en la venta sino pensando en captación de leads en contra de lo que es el b2b que está pensando en cuanto antes compren y más compren mejor haz clic ya y todas esas estrategias de meter prisa de la urgencia en esta tensión continua la oferta continua las rebajas continuas en cambio nosotros tenemos que trabajar pensando en crear confianza en crear comunidad en conseguir pequeños pasos para que primero contactemos luego hablemos luego no sé qué reúnamos nos luego tengo que hablar con el resto del equipo luego así siempre es pensando más bien crear una comodidad más que una venta y por lo tanto hay que tener en cuenta qué factores hacen falta o qué gatillos hay que pulsar para persuadir constantemente más es que la cuestión de que el copywriting no es no es tanto es escribir obviamente pero no es tanto escribir como vender y como cualquier vendedor sabe tener un buen discurso de ventas y sobre todo los que tienen cierta carrera ya bastantes años de calle y de teléfono saben lo importante que es elegir los buenos argumentos y donde pulsar cada una de las teclas para para convencer a la otra parte y esto es exactamente lo que hacemos los copyright es es lo mismo pero aplicado en escrito hay que tener en cuenta qué decir a quién decírselo y de qué manera cuándo para que acepte lo que nos interesa qué técnicas patricio la pregunta es un es un pelín es amplia no pero qué técnicas te han funcionado más por ejemplo la interrogación bueno qué técnicas crees tú que son más efectivas en aunque sea genérica la pregunta para un buen copywriting efectivo de cara a que se elite o ese potencial el cliente se convierta en un lead y luego en un cliente técnicas te refieres a tener gas si en las que soléis usar no sé si usar la interrogación usar el goteo el dripping de manera en tener muy claro empezar como decías con pocas palabras y luego ir ampliando la historia por ejemplo usar la primera persona la segunda bueno si son buenos esos fundamentos básicos del copywriting diferentes de que sea de una industria o de otra básicamente pensar siempre en la necesidad de la otra parte y por lo tanto hacerle sentir que apelamos siempre a lo que les interesa incidir siempre en estar ofreciendo algo y convertir eso en digamos en el leitmotiv de todo el trabajo qué es lo que le interesa a la persona y cómo se lo vamos a mencionar o de qué manera hacerlo para apelar a su interés y que y que bueno entre en nuestro texto lea nuestro correo haga nuestra haga haga nuestra 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 digamos nuestra lectura que deseamos según nos combina precisamente esta mañana estaba dando yo un seminario sobre vídeo protección en ventas no en marketing en ventas estábamos viendo cómo cómo es una tendencia esto ahora va a ser una tendencia de crear pues eso prospección enviando un vídeo ya sea en correo en mensajería etcétera y se ha descubierto que cuando incluyes la palabra vídeo en el asunto de un correo se puede ampliar el se puede ampliar la tasa de apertura hasta un 16 por ciento simplemente por poner la palabra porque te da curiosidad nos da curiosidad que quiero ver qué hay en ese vídeo igual lo que sea y según te te pasa que te manda un amigo un vídeo por whatsapp lo vas a abrir sí o sí no hay no hay manera de evitarlo eso es una buena manera de aprovechar luego que suba la reacción con ese envío un contenido que tenga interés un guión bien trabajado pues te sirve en una presentación o para hacer nurturing o para hacer lo que lo que sea necesario en este caso para la prospección y efectivamente fíjate saber que cierta palabra puede cambiar la reacción del público pues es es bastante útil usar mucho usar mucho la estadística entonces no debes de pillar ahí un listado de palabras efectivas de frases es fundamental parte parte importante del trabajo hay cosas que ya sabes que van a ocurrir simplemente por tradición porque porque se sabe pero luego también hay que medir y calibrar hasta qué punto ha sido bien efectivo y hacer hacer escritura persuasiva es calibrar es medir y repetir y hacer pruebas no se puede dar por hecho de que algo funcionar sí o sí a veces no y entre lo que funciona pues merece la pena probar alguna iteración para oye pues a lo mejor que seguimos un 5% más un 10% más cambiando de orden tal cosa o añadiendo un extra o fijando algo que nos incomodaba lo mismo una página pues con analítica se puede ver donde la gente deja de leer donde donde la gente pulsa más un botón y tal pues de ahí conviene estar atento no es sólo esto no es un arte esto es básicamente aplicar una metodología y luego bichear bichear las cifras para mejorarlas hace bueno hace un par de meses descubrí un libro story brand de donald miller que la verdad es que me gustó bastante es vamos básicamente lo que lo que en breve lo que cuenta este libro al menos a mí me gustó la manera que está contada es que prácticamente si cuentas una historia en todo lo que escribes el éxito es el éxito está casi asegurado el storytelling forma parte hoy también en el marketing en b2b también eres partidario cuéntame un poco sobre el storytelling según tu punto de vista el storytelling se ha puesto bastante no sé si decir de moda ahora pero vamos a hablar bastante de él ahora no es tanto una herramienta de decir no es una forma de hacer copyright sino simplemente es una forma de comunicación propia de los seres humanos correcto entonces al final es obvio y lógico estudiarlo ver cómo funciona y cómo se puede aplicar al ámbito comercial por eso se usa tanto porque sabemos se sabe que es útil es útil funciona y ayuda a dejar improntas en la cabeza ideas en la cabeza y impresiones de quién eres cómo eres cómo es tu marca y cómo es tu historia esto es absolutamente independiente de que sea sea la industria que sea sea en todas partes hay historias ahí y no necesariamente de manera narrada también puede haber una historia en lo visual en el tipo de colores que utilizas en tu logo puede haber sensaciones implícitas en en cómo creas el entorno visual de tu marca en cómo es tu producto cómo es la forma diseño eso sí la historia y utilizar eso con con criterio te ayuda a enganchar y a convencer y a hacer que sigan una historia suele ser digamos imposible de dejar de ver si consigues que la historia es adecuada te van a leer hasta el final y aprovechas la historia para introducir en ella pues algún tipo de símil menta o coherencia o como la abeja que te digan que te lleve que esté alineada con los valores de tu empresa con el valor del producto del significado del producto que vendas etcétera en el caso de la marca amigo de marca del libro que ha mencionado story brand lo que hacen es utilizar la propuesta de de miller es utilizar el famoso viaje de leto que bueno está notablemente estudiado en académicamente alguien que tiene un problema luego que lo resuelve no recuerdo tiene que esto lee cualquier película de aventuras sí 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 alguien que vive una vida normal pero se enfrenta a un reto lo supera y sale ganando y tal entonces eso lo reflejas con los valores de tu empresa y el público se ve identificado en eso y sienta más sintonía con tu marca y es y se usa exactamente y eso es también para el v2b en v2b patricio tú crees que has visto casos de fragantes de que tú digas bueno me meto aquí cojo un cliente le cambio la forma en que escribe en que cuenta las cosas el texto le preparó un pues un embudo le prepara un embudo deben de emails tal y de repente se hayan puesto a ver no hay nada mágico yo siempre digo que lo nuestro del marketing es es un maratón no es un sprint pero a veces suena la flauta dice se toca una tecla y no sé por qué hay casos de éxito que sean que cambiando el copy de repente una empresa que venda un producto a otras empresas multiplique la atención aumente los visitantes retenga más al cliente leyendo y al final genere más list o al final venda más casos dramáticos que me vengan a mí a la cabeza ahora mismo no caigo pero sí fundamentalmente es que aplicarlo ocurre y claro eso si quieres que alguien descargue un libro blanco sobre google tu volumen de casos de éxito para lo que fuera pues según como hagas la landing o según como hagas el correo de invitación en las más escritos o no esto es algo que lo bueno del copy es que por poco que hagas ya se nota una diferencia es difícil que una página web que esté estándar están sobre significar muy mal es muy difícil que a esa página web una gran parte de ellas entonces le hagas que hagas unos pequeños cambios con buen gusto con con intención o sea esto tiene una intención un objetivo no se pueden hacer a la ligera es muy difícil que no ocurra algo siempre va a pasar algo siempre va a pasar algo bueno tú crees tú crees ahora hablando de páginas web estándar o no estándar tú crees que la tipografía que se usa también implica además del texto una mayor atención incluso retención de la lectura sí sin duda en la tipografía te ayuda primero la tipografía tiene un significado de por sí cada tipo de letra yo no soy experto en diseño ni mucho menos no obviamente cada tipo de letra tiene una facilidad para ser leída y también en sus formas tiene también un significado no es lo mismo imagínate que entras en la página web de una industria química escrita con comic sans tú qué pensaría de eso es un disparate tal cual luego te cuento luego te cuento disparates ya verás algunos diferentes pero efectivamente efectivamente oye te voy a decir una cosa ahora que ahora que me has mentado eso he visto algunas páginas que iban de seriotas y tal y que la tipografía no era comic sans pero que era dices no puedo o sea no me entra o sea es poco seria esta letra ahí entra entonces el trabajo de un buen diseñador también no es tanto es tanto el contenido como el continente bueno hay una cosa que es importante sí efectivamente y yo siempre digo una cosa continente y contenido hoy estamos en un mundo un poco saturado en mi opinión sobre canales y bueno que si traficas que si facebook que si linkedin que si twitter que si bueno la verdad es que yo siempre comento y supongo que serás de la opinión que además lo digo siempre que el canal no lo es todo tú puedes hacer una gran puedes usar el canal y la gente se cree que haces milagros y el mensaje o sea entonces una buena campaña en un con segmentando bien el público en el canal adecuado en el momento adecuado pero si el mensaje es malo es que la pifias no no cala no cala ni harto de vino y esto es así con lo cual realmente en te contó una anécdota de concretamente de un era una empresa hotelera con pocos hoteles pero de alto standing a mí siempre me dicen oye te has mirado mi web antes de visitar el cliente digo yo nunca es verdad por razones de yo soy muy no me quiero contaminar y así se lo digo al cliente digo no mira absolutamente nada de tu empresa porque no quiero no quiero llevarme un juicio o prejuzgar algo no y hablamos de texto también ahí y normalmente voy siempre a ciegas porque voy pero voy preguntando entonces claro lo típico siempre hace las típicas preguntas de decir oye cuéntame un poco a qué os dedicáis aunque lo vea obviamente para ver si son capaces de definirme esa diferenciación esa propuesta de valor un poco quién es vuestro cliente cuál es vuestra propuesta de valor la diferenciación habla 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 todo eso y en este caso es curioso me suele suceder en el 80 90 por ciento te cuento el caso luego te doy la generalidad que me he encontrado y es que empresa hotelera no nosotros era un holandés me acuerdo perfectamente muy estirado pero bueno buena persona y buena gente de nosotros son vamos dirigidos al al alemán de 50 60 un culto que habla un alemán perfecto que es gente con mucha pasta son cinco estrellas pero podía ser un seis si lo hubiese o lo hay pero bueno y tal interesante interesante hablamos así un buen rato y al final dije bueno insistía tanto en que mirara su web y que yo cogí móvil lo primero que me saltó es un chatbot yo sé un poquito de alemán un poquito pero bueno la la el pop-up del chatbot que que decía venía a decir en español más o menos holi cómo estás pero tú has leído sea una incongruencia de tío total pero pero perdona patricio el bueno no me atrevo a decir un tanto por ciento porque no lo he no lo he no lo he medido pero una gran parte de las empresas son totalmente incoherentes lo que dicen con lo que hay en la web estamos comunicando y ahí va el texto ahí va el texto no va la imagen estás comunicando algo que es completamente diferente a lo que tú empresario director de marketing estás queriendo comunicar y en el texto estás hablando de tu idioma tío que tu cliente no hace holi tu cliente hace al o no sé algo diferente no pues es más formal no sé si tú te encuentras con eso pero yo de verdad es en general estamos hablando de una manera primero infantil y segundo totalmente diferente a quien es mi público objetivo yo lo encuentro así en b2b no sé tú es común bueno como no me atrevería no sé si también decir común pero me suelo encontrar con cosas de empresas que no tienen definido la propuesta de valor a empezar o no tienen no tienen definida su o no conocen realmente qué es lo que venden o a quién no venden llevan años produciendo y fabricando o algo pero realmente no tienen muy claro qué es ni a quién se cantando y tampoco tienen medidas o digamos registrados ni meditados siquiera pues toda esa esa cosa que es en los valores o la filosofía de la empresa o lo que hacemos no con quién queremos ser y aparte de eso también he visto que cuando lo hay no hay una buen puente entre esa ese cúmulo de documentación o de información con la expresión la expresión que puede haber después de eso en el branding si es cierto que a veces me he encontrado con empresas que han hecho un buen trabajo que tienen un trabajo previo de previo de de creación de marca y de digamos filosofía y diseño de estético y también todo este grupo que se suele meter en lo que es el branding y los conceptos de la empresa y que luego lo quieren aplicar a su expresión externa en respecto al marketing y las ventas y a veces lo hacen bien pero lo que más me suelen contar es que es algo que no existe o que cuando existe se ha hecho a golpe de generalidades de pronto deciden definirse como empresa súper no sé qué en general algo completamente mételo todo y también hacemos no sé qué también ponlo pon más cosas comprometidos con no sé cuánto nuestros valores son bla 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 nuestra misión es esta bueno vale pero luego no se ve en ninguna parte eso reflejado pero no se ve reflejado ni siquiera dentro de la operativa propia de la empresa o de las relaciones interdepartamentales ni nada es algo que no tiene ningún es simplemente un documento que viene ahí que alguien decidió que era bonito hacerlo y luego no se refleja de ninguna manera en el marketing y por supuesto un poco ni en las en los textos que lo puedo entender cuando los textos son algo de uso interno como un manual una guía operativa o un incluso los correos internos de la empresa pero siempre es de ayuda que todo tenga una coherencia y quizás porque la principal puerta de comunicación de la empresa la web la suele hacer un diseñador y un programador pero no entra ni un marketer ni un copy dentro y eso es un gran error no no participa nadie de marketing no y eso es un y el copywriting de marketing concretamente como que haces es es básico para poder trasladar a y pensar tú que te pones los zapatos de de la empresa o los zapatos del cliente a la hora de escribir patricio al cliente al cliente que nos paga que nos pasa la tarjeta al cliente que tú vas vas a escribir para él cuando escribes para un cliente y dices bueno voy a escribir y voy a escribir en nombre de este cliente o digo este es el buyer persona o el avatar de este tipo me voy a poner en su figura no sea imagínate que te digo en este caso el director era un holandés que tenía una manera de pensar pero el cliente era pues un amante de la música clásica 60 años con serio con un alemán al perfecto tú que te pondrías los zapatos del holandés o del o del alemán normalmente supongo que te pones el del alemán y el holandés te dice no entiendo nada no obviamente a ver lo que hay que hacer es poner los zapatos del alemán del cliente final otra cosa es que el propietario el propietario ahí está pero es que lo que hay que hacer entender es que para vender algo a alguien o para conseguir algo de alguien hay que mostrarle mostrar interés en lo que le interesa a esa persona si no este este alemán este señor de alguna región de baviera viene de vacaciones a mallorca sí 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 por eso por eso hablaba tanto de éste se va se va con su bigotón a mallorca y busca un hotel y no seguramente no aprecia que él le trate de oli o con un tono de centenial ya no ve eso y por mucho que el holandés quiera conseguirlo pues en cuanto vea eso no se siente representado con esta marca y se va y se busca la que se le represente el problema es que tenemos 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 que convencer al cliente de que efectivamente hay que hablar el lenguaje de su cliente tal cual cada error de comunicación es una venta perdida una oportunidad totalmente sí sí y además el branding importante que está dando la empresa con normal con una mala redacción y un mal copy no pensado hablamos con patricio fernández es el bueno el responsable y el creador de protestcopy.com que es una empresa de enfocada al copywriting en b2b b2b qué perspectivas ves tú a este tipo de marketing en business to business ahora que ha habido una pandemia todavía la hay y se está digitalizando cada vez más y ciertamente es así y las empresas que suelen ser b2b están tocando más que nunca los beats cuando tocaban más calle que beats y ahora se están dando cuenta de que existe algo que se llama venta online qué perspectivas lleves en cuestión de ventas no creo que venga a ser muy diferente lo que lo que había creo que quizás sea desde casa pero el factor humano el comercial el vendedor profesional va a seguir ahí desde mi punto de vista en cuestión de marketing si es verdad que yo que sé de los tiempos mandando estamos en un mundo digital cada vez hay más necesidad de inmediatez y de acceso rápido y aparte de nuestra naturaleza ya que estamos acostumbrados a hacerlo todo en internet a comunicarnos a distancia a mandarnos correos a contenidos en la red entonces eso obviamente al final se ve reflejado en cómo tiene que hacer su marketing en cualquier empresa que venda la empresa claro que no todas tienen las mismas circunstancias ni capacidad ni alcance pero es algo que tienen que hacer la cuestión es que ahora cada vez es más complejo el mecanismo de digamos de captación y de venta final cada vez hay más pasos hay más hay más personas implicadas más es más largo el camino según parece y eso quiere decir que hay más fases más pasos y más contenidos que crea promedio entonces desde mi punto de vista las empresas necesitan más implicación en el marketing y más digital como digo no creo que van a desaparecer mucho menos los vendedores profesionales pero sí que van a tener que reciclarse en con nuevas con habilidades de ciencias y las webs que trabajan las empresas que tienen tienen a estos vendedores deberían tener más en cuenta ya que ya lo están haciendo el acceso a internet si no estás en internet si no estás trabajando tu marketing si no trabajas tus contenidos con adecuadamente difícil porque a ver es elemental lo que antes se hacía de calle ahora tienen la oportunidad después de vender a más más lejos y a más gente no es obvio y escalar y escalar más y escalar te voy a voy a abusar de la confianza de este podcast patricio y te voy a pedir un par de tips un par de hacks que puedas decir y que si los dices no tengas que matar a nadie por supuesto el fundamental no sé si no es un tic ni un hack el fundamental concepto que tener en cuenta cuando hagamos marketing de bebé y luego la especialización que yo comprendo en la de copywriting es considerar que no estamos salvo en casos concretos de pequeños profesionales no estamos tratando con simplemente una única persona y un único decisor el gran problema que pienso yo que es el marketing el redactor estándar que se trabaja mucho en B2C y luego tiene que introducirse o se encuentra con un caso de un proyecto en B2B es que no comprende que a lo mejor sus textos tienen que llegar a siete personas diferentes con diferentes niveles de implicación en la toma de decisiones eso es esencial no es un tic no es un hack es una obligación tener en cuenta ese tipo de cosas porque si tenemos que hacer avatares y crear estrategias y demás demás elementos de lo que es el marketing hay que tener en cuenta que para que te convenza o te compren o te acepten vas a tener que convencer a mucha gente y que no puedes esperar que ocurra nada de un día para otro porque aquí las cosas ocurren con meses de con meses de a no ser a no ser que sea una cuestión de pues comireta de algo muy menor algo muy pequeño o algo que ya esté digamos predigerido que sea material y suministros que ya estén más que vendidos para lo demás así hemos empezado hablando realmente la venta en en B2B se produce al no sé si quinto sexto séptimo contacto es una venta a largo plazo y cuanto más volumen tenga el precio y más técnico sea pues efectivamente así pasa te iba a decir al principio y me lo guardo para el final porque me has convencido aunque ya iba convencido de que el buen copy hace milagros y es así aunque nosotros nunca hacemos milagros es a que no no es verdad no 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 es picar piedra y a ver si salta la chispa efectivamente aquella frase de que vale más una imagen que mil palabras y yo creo que estamos empezando a estar saturados de imágenes y estamos faltos de buenas palabras qué opinas de esto sigue siendo la imagen me comentabas los vídeos pero cada vez más los vídeos requieren de un buen guión escrito y además también requieren de todavía como se consumen con estos bichejos requieren de ese subtítulo efectivamente sigue siendo la imagen más potente que mil palabras hombre pues según para lo que quieras usarla obviamente por poner un ejemplo burro tú entras en una web y al primer vistazo en el primer milisegundo ves que es bonita ya consideras que esa persona ya es más profesional pero luego el primer impacto sea la imagen en este caso para este ejemplo de una web en este caso la imagen hace de marco pero luego el contenido tiene que expresarse de alguna manera y obviamente va a ser en texto siempre o al mismo o al menos en un modo de comunicación por palabra sea en texto o oral porque los copies también escribimos guiones escribimos guiones para todos esos vídeos anuncios webinars etcétera incluso podcast al final la palabra está ahí y alguien tiene que crearla si queremos crearla de una manera estratégica pensando en conseguir objetivos concretos a veces la imagen es todo lo que necesitas pero yo no confiaría a la venta de nada solamente al argumento de una foto una cosa más cómo llevas el tema de ver tantas faltas de ortografía gramaticales por ahí por la red pues a ver yo tengo un pasado como de corrector ortotipográfico y destino o sea que lo llevas fatal no la opción es tengo siempre el láser encendido sí entonces para 50 todas pero no me parece con esto yo creo que hay que diferenciar entre entre lo que es digamos lo conversacional y al fin y al cabo lo que ocurre en las redes sociales es aunque esté escrito en un post sigue siendo una cosa es una manera de expresarse muy tipo muy tipo diálogo y ahí yo creo que se puede permitir hombre lo correcto estaría bien que estuve a perfecto pero eso es imposible y luego por otro lado si hay que defender en las digamos en las piezas de venta en las piezas de branding y en todo lo que toque quedar bien es obvio bueno pues mil gracias hemos hablado con patricio fernández que es un experto en en copywriting en b2b en marketing b2b y lo te pueden encontrar en prodescopy.com y por supuesto como siempre estás haciendo seminarios y cosas de estas por ahí siempre te encontraremos patricio mil gracias un placer y sigue sigue escribiendo que hay que cambiar este mundo que que la verdad es que nos hace falta mucho en b2b gente como tú profesional que que cambie la manera de que quede a entender ya de una vez por todas que esas empresas también para vender a empresas tienen que hacer un buen marketing como por supuesto es un buen copywriting gracias patricio nos vemos en la próxima muchas gracias bueno amigos pues nos vemos en el próximo podcast espero que os haya gustado darle al like comentar o lo que os venga bien en gana mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 marketing y esto es un podcast de marketing b2b nos vemos en la próxima un abrazo hasta luego adiós linkedin tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en linkedin social selling b2b linkedin tutorial punto es con juanjo amengual y 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